¿La gira de mañana, señor presidente? Ya, bueno, yo no tengo todavía toda la información con lujo de detalle, lo que te puedo decir es que mañana en la tarde vamos a tener la reunión de gabinete con el gabinete federal, el gabinete local, alrededor de las 4 o 5 de la tarde y al día siguiente vamos a tener la reunión de la mesa de seguridad, del gabinete de seguridad y la conferencia mañanera, que será la 20ª zona militar. Seguramente también ahí empezará a fluir la información con todos ustedes, eso será para el día jueves en la mañana. Gobernadora, ¿ya tiene la lista de los pedidos que tiene para cada secretario que viene? Ya tenemos prácticamente toda la lista terminada, ahorita vamos a ir a trabajar justo, a terminar de detallar esta revisión, por una parte los hallazgos que hemos encontrado en cada una de las dependencias, de cuáles son las prioridades, pero también de cuáles son los planteamientos que nosotros estamos haciendo, es decir, no solamente hay que pedir, para pedir hay que saber dar, y en el caso del Estado de Colima ofrecemos toda nuestra disposición para hacer un gobierno que sea ejemplo en austeridad, en manejo transparente de los recursos públicos, en honestidad y por supuesto con toda la disposición de hacer un trabajo coordinado con el Gobierno de México. Sabemos que la circunstancia que está enfrentando nuestro Estado amerita una gran responsabilidad, un gran compromiso y sobre todo poner por delante a la población colimense, y por eso es que reiteramos nuestro compromiso, no solamente por una convicción de compartir ideales con nuestro presidente, sino porque también sabemos que eso es lo que le hace bien al Estado de Colima. ¿En qué área, parte de seguridad, está la lista más larga? En el tema financiero, naturalmente. Evidentemente ahora el tema financiero es el que se ha convertido en la principal preocupación de todas y de todos, obviamente ahí estaremos haciendo un planteamiento específico, insisto, conscientes de que no vamos con la pretensión solamente de estirar la mano con el Gobierno de México, sino también de exponer cuáles son todos los esfuerzos que nosotros haremos para eficientar el uso de los recursos públicos. ¿Se pedirá ayuda del presidente para el pago de los aguinaldos? Platicaremos con el presidente de las necesidades que tenemos financieras para poder hacer frente a este cierre de año y poder cumplir con el pago de la nómina y los aguinaldos de las y los trabajadores. ¿Ya tiene algún planteamiento el presidente de la República de por qué viene? ¿Qué va a anunciar aquí en el Estado? Bueno, lo dijo en la mañanera, viene a dar el respaldo al Gobierno del Estado de Colima y por supuesto a las y los colimenses. ¿Qué opinión le merece la intervención que tuvo hoy el presidente de la ONU? ¿Qué opinión le merece, qué, perdón? La intervención que tuvo el presidente hoy en la ONU. Digo, creo que todas y todos los mexicanos no hay forma de que no nos sintamos orgullosos cuando un presidente que es de todas y de todos, que está representando a nuestro país, hace una intervención en un escenario como este, como la ONU, pero además hablando de todo esto que tanto le ha dolo oído a nuestro país y que con un gobierno comprometido y sensible como el que ha cabezado Andrés Manuel López Obrador, se han visto resultados en el combate a la corrupción, se han visto resultados en la atención a quienes más lo necesitan y sobre todo se ha establecido una dinámica distinta de cómo se utilizan los recursos públicos en beneficio de las y los mexicanos y no en beneficio de unos cuantos. Me parece que es un personaje que tiene una reconocida calidad moral, no solamente a nivel nacional sino incluso a nivel internacional y eso por supuesto que me hace sentirme orgullosa como mexicana. En el caso de la presencia de los elementos de la marina, exactamente cómo van a colaborar, qué sí, qué no van a poder hacer, con qué autoridades se van a coordinar, digamos si un ciudadano se encuentra un elemento de la marina en la calle, qué va a poder hacer un elemento. Se van a coordinar con las autoridades de los tres niveles de gobierno, es decir, en primer lugar con la policía estatal, vienen en refuerzo a las labores territoriales que hace la policía estatal, pero por supuesto que también se van a coordinar con la Guardia Nacional, con la Secretaría de la Defensa Nacional y en los municipios, con las policías municipales, las alcaldesas, los alcaldes. Las y los marinos, los elementos de marina que hoy se incorporan, vienen como lo dije desde el día de ayer, a fortalecer en apoyo a las labores de la policía estatal, entendiendo claramente que las atribuciones de unos y de otros no son exactamente las mismas, pero que siempre estarán trabajando de manera conjunta. Gobernador, ¿esperarían resultados en un breve momento que los ciudadanos podrían empezar a sentir esa percepción que los índices delictivos comenzaran a bajar? ¿Podría tener una respuesta de manera inmediata? Pues me parece que eso va a ser de manera gradual, la circunstancia que estamos viviendo en nuestro estado tampoco fue de un día para otro, tomó casi 15 años que llegáramos a estos índices de violencia que hemos vivido en Colima. Me queda claro que la estrategia que se estaba implementando no había sido suficiente y que teníamos que tomar decisiones que nos llevaran a cambiar, al menos la estrategia en primer lugar, obviamente con el objetivo de mejorar la circunstancia de las y los colimenses. Y esta estrategia se estará evaluando de manera periódica, no estamos obsesionados con imponer ideas o posturas, más bien lo que queremos es resolver. Y si esta estrategia funciona, la fortaleceremos, y si esta estrategia tiene que tener modificaciones o mejoras, por supuesto que no vamos a dudar en hacerlas en beneficio de las y los colimenses. ¿Será necesario más guardia nacional, más elementos de la guardia nacional? Faltarían 100. Eso lo vamos a seguir revisando. El secretario de Marina se comprometió con el estado de Colima a que llegarían 300 elementos. Estamos todavía a la espera de que lleguen 100 elementos más. Eso podría ser hacia fines de este año, principios del próximo. Y bueno, como gobierno estatal, nosotros estaremos brindando el espacio de hospedaje para todas y todos ellos. ¿Cómo evitar que los elementos de la Marina caigan en violación de derechos humanos a los ciudadanos, como ha ocurrido en otras entidades del país donde han intervenido en seguridad pública elementos de la Marina, incluso del ejército igual? Pues han sido casos aislados. Los que comentas, nosotros vamos a estar de manera permanente, atentos y pendientes a la función que estén haciendo. Ellos vienen a fortalecer el trabajo territorial y de proximidad social. Y por supuesto que si hubiese alguna situación que no se comparte en materia de derechos humanos, tendremos que también tomar las decisiones necesarias. Sin embargo, creo que tenemos que partir de la confianza y el agradecimiento a lo que significa este respaldo que los marinos y las marinas que el día de hoy llegan a nuestro estado nos están brindando al pueblo colimense. ¿En la zona militar se aprovecharía para alojar a los marinos en este caso? El espacio de la zona militar se tiene que aprovechar para muchas cosas. Esa puede ser una de ellas y para muchos temas más, como ustedes se pueden dar cuenta, es una infraestructura maravillosa, es una infraestructura enorme que puede ser utilizada de muchas maneras, incluso para alojar algunas dependencias y para también ser reactivado como un parque público que esté al servicio de las y los colimenses. Entonces, nosotros estamos trabajando en presentar un proyecto integral al pueblo de Colima justamente para lograr ese equilibrio. Por una parte, utilizar los espacios que ya están con infraestructura, que nos puedan permitir generar ahorros en los gastos que venía haciendo el gobierno del estado en materia de rendamientos. Y por otra parte también, el ponerlo en las condiciones y con el mantenimiento necesario para que se puedan abrir al público las áreas recreativas. ¿Se pudieran regresar los retenes filtros de seguridad al ingreso del estado? Será parte de las estrategias que se tendrán que estar revisando en la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad, como muchos otros temas que se han venido planteando también por alcaldesas y alcaldes. Yo insistiría, las decisiones en esta materia las van a tomar los especialistas en la materia, pero también las vamos a tomar de manera conjunta, tomando en cuenta las opiniones de los tres niveles de gobierno. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. No hay un tiempo determinado y ellos van a estar cerrolando también, es decir, estarán por unos cuantos meses y serán suplidos por otra cantidad igual de miembros de la Marina. Gracias. 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 Pues es lo que menciona la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, quien el día de hoy recibe a 200 elementos de la Marina en este despliegue de seguridad y pues aquí vemos todo este personal que ha llegado, ya lo decía, a apoyar a la policía estatal en prácticas de proximidad social. Cortamos esta transmisión.